El primer taller nacional sobre la producción de cultivos biotecnológicos de maíz y soya en Cuba reconoció el desempeño de campesinos, empresas e instituciones espirituales en la extensión de este logro científico en la provincia. De buena tinta, los detalles los tendrá usted en la edición de Escambray de este 12 de diciembre.